Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de la historia de Pepe Moreno, este saxofonista tan particular que tiene síndrome de Asperger y que toca en la orquesta escuela del municipio de Cañuelas. Vamos a ver la segunda parte, ahí está. Pepe Moreno Yo soy Esteban Zarlenga, soy director del Instituto Cultural Cañuelas. En ese derecho a la cultura, sobre todo al acceso a ella, bueno, tenemos una cantidad importante de inscritos a talleres gratuitos como son talleres de guitarra, canto, folclore, batería, violín, cello, viola, saxo, algunos proyectos colectivos como son una orquesta escuela de jazz. En esta noche de jazz tenemos el gusto de presentar al proyecto colectivo que es, yo creo que el logro más importante que hemos tenido desde el Instituto Cultural. Han trascendido las fronteras de Cañuelas, han tocado en grandes escenarios de nuestras fiestas grandes, pero también en grandes escenarios de otros festivales de jazz. Cuando toco música siento que estoy cumpliendo con un gran objetivo de utilidad en la vida. Me siento exactamente armonizado porque la música, la música siempre fue como lo es para todos, te lo digo. Es un calmante, algo que nos calma de las cosas que nosotros a veces no soportamos en la rutina, las dificultades de la vida, las pruebas de la vida y lo que siempre nos relaja cuando nosotros queremos olvidarnos de todas las demás cosas que nos relaja en la cabeza, es la música. Mira, la inclusión fue muy natural. En principio él participó y participa de muchos talleres de acá del Instituto Cultural de Cañuelas. Cuando empezamos con la orquesta, el planteo fue que todos tenemos nuestras capacidades y discapacidades, entonces no habría por qué hacer ningún planteo distinto y funcionó muy bien. Empezamos justo desde el año 2015, que fue el año que tuvimos la gran oportunidad de iniciar todo lo que fue la actividad de la orquesta escuela. Fuimos a los lugares a los que pudimos ir, estuvimos en San Telmo, San Miguel del Monte, Uribe Larrea. Le gustó la cuestión del saxo, empezó a tocar saxo de cero, tiene idea absoluta, o sea, lo hace con mucha facilidad y hoy día es un integrante más que realmente rinde mucho de lo musical, pero en lo humano está totalmente integrado, como cualquier otro, realmente no hay diferencia. Para mí siempre es un gran gusto. Siempre es un disfrute venir a tocar con la orquesta acá de Cañuelas. Es una orquesta escuela, impulsada por el municipio, pero con también una cantidad de gente que colabora. La verdad que es algo inédito, porque el instituto provee los instrumentos de viento, los saxos, todo, y eso ha permitido que un montón de gente acá, de la ciudad, vecinos, se manden a tocar jazz. Soñamos con abrir un instituto con el acompañamiento del municipio para toda la comunidad y las localidades. Han recorrido, han estado en Villa Gesell, en Pinamar. Tienen el acompañamiento siempre nuestro para ir a la provincia que sea, porque debe ser así, porque para eso está el Estado, para acompañar y para acompañar a la cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de seguridad, hablamos de inclusión, hablamos de salud, hablamos de un montón de cosas y que en la base de este proyecto yo pienso que está el amor. O sea, sin amor no se puede construir nada. Entonces, en cada grupo humano que genera cada profe con sus alumnos, está la verdadera construcción de la cultura. En este sencillo acto te queremos reconocer y pedirte también que seas el padrino artístico de la Orquesta Escuela de Jazz de Canberra. Y entonces te vamos a entregar... Estuvimos hablando con Gustavo y hay una posibilidad muy alta que se acaba de confirmar hoy, y es que podemos gestionar que la Orquesta Escuela se vaya de gira a Brasil en diciembre. Escuchame, me nombran a mi padrino, empiezan la gira y me van a dejar afuera. Cuando vos tocás un instrumento de viento, como toco yo, como toca Pepe, como tocan todos los chicos de acá, te gusta tocar con otros, pero no es fácil porque no hay tantas orquestas. Yo aprovecho para estar con un montón de viento rodeado, un montón de caños, ¿viste? Y tocar esta música orquestal que es fantástica. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! La verdad, un milagro. La gente, te digo, aguantó, nos tienen aguante. Cada vez que hacemos un festival como estos, es un milagro, es un gol para todos nosotros, para todos los del equipo. Qué genial la forma de decir lo que tiene Pepe. Le mandamos un abrazo grande a todos esos artistas maravillosos y le queremos agradecer a Esteban Sarlenga, que es el director del Instituto Cultural Cañuelas, que además me contaron que esa noche, me contaron Esteban que tuviste una mención especial para el programa y para mí, así que te mando un abrazo y te lo agradezco mucho. Es maravilloso lo que hacen, ojalá que se puedan seguir yendo de gira, porque como dice Pepe, es un milagro, es un milagro. Bueno, voy a pedirle música, por favor. ¿Se puede o...? Bueno, vamos a decir una cosa, Walter, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a preguntar algo a vos, vos a mí, y yo te lo digo. ¿Qué estás haciendo con el teléfono? Un WhatsApp. ¿Cómo de vuelta? Un WhatsApp. Bien, bien. ¿Otro WhatsApp? Otro WhatsApp, sí. Te están llegando WhatsApp y WhatsApp y WhatsApp. ¡Pena! ¿Qué? ¿Qué es acriminar a los chicos now y que la gente llamen? Bueno, nosotros nos dedicamos a eso. A eso quiero llegar. Bueno, a eso quiero llegar. Nosotros hacemos eso, Walter, pero contame qué WhatsApp tenés ahí. A ver, ¿te puedo ver? Pará. ¿Puedo yo? Tengo que tener dos fechas importantes. A ver. Un WhatsApp. Dos fechas importantes. Tienes un audio y un video. Tengo dos fechas. ¿Podemos verlo? Por favor. Hola, Walter. Te saludamos desde acá, de Viedma. Paula y Gabriel. Bueno, Rocío, estamos yendo a la escuela, así que Rocío quedó en el hogar, en la casa. Y, bueno, te queríamos saludar. Que tengas muchos éxitos este año con el programa. Estamos en el de cine. Así que muchas... Hola, estamos en el de cine, Walter. Estamos yendo por el cine. Así que, bueno, muchos éxitos. Te saludamos, te mandamos besitos. Muchos éxitos. Vas a tener que empezar a agendar todo, ¿eh? Perdón, dos fechas importantes. Viene el cumpleaños de mamá el 14 y el 12 de abril y el mío el miércoles. Va, mamá. Te lo tiré. ¿Tirás todas las invitaciones, todo? Sí. Ya tenés todo armado. El salón de baile y todo. Todo que vengo, sí. Bueno. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Un video, por favor, director. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué suerte que volviste. Que volvió desde la vida por la televisión pública. Te saluda la tía Irma Chávez. Y te deseo todo lo mejor para este 2017. Besitos a Fena. Chau, chau. Chau, besitos. ¿Quién es esta tía Irma? Yo no la conocía. ¿Quién es? Sí, vos lo conocés. ¿Cuándo me hacía? Besito vos, querido. Bueno, vamos, nos vamos. Ya, tío. ¿Quién es la tía Irma? Yo no la conocía. Yo no sabía que te... Besito. No sabía que tenía una tía Irma. ¿Vos tenías una tía Irma, Walter? ¿Es ella? ¿Seguro? Es rara, ¿eh? Bueno, le mandamos un beso a la tía Irma también. A tía Irma y a Paula y a Raúl también. Bueno, ¿sabés qué hacés, Walter? ¿Aquella cámara? Matá el corte. Ahí está la cámara. ¡No! No, el corte no, el corte no. Me equivoqué yo. Perdón, bueno, perdón. Acá me acaban de mandar otro WhatsApp. Dale, por favor. Lo voy a leer. Que lo pasen. Lo voy a leer. Dice, querido Walter, lo que hiciste en el programa anterior... ¡Uh! ¡Mirá! ¡Dale! Mirá quién es. ¿Tu novia, Walter? Alejandro. Sí, bueno. Vamos con la doctora Contiñola, que tuvimos un shock. No, 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 no. Nos agarró un shock a los dos. Yo me equivoqué con el corte y Walter tiene un... Se le armó un problema. ¡No, no! ¡Sí, amor! ¡Jazá! ¡Vení, vení! Acá estoy, acá estoy, amigos. Y vamos a poner un manto de seriedad. Y el señor director se va a encargar de eso, por favor. Hola, doctora. Soy Ana María de Colón, provincia de Entre Ríos. Mamá de Manuel, joven con discapacidad. Él asiste a un centro terapéutico desde hace 15 años. Tenemos la obra social Osprera, la que nos cubrió todo el tratamiento hasta el año 2016. Mi hijo cumplió a finales del año pasado 25 años, por lo que la obra social me avisó que a partir del 2017 no nos cubriría más dicho centro. Tanto el neurólogo, médico de cabecera, como el médico que lo atendió desde su nacimiento, coinciden que cambiar la institución perjudicaría todos sus avances. ¿Qué puedo hacer para que no se interrumpa la cobertura? Infinitas gracias. Fantástico. A ver cómo le explico a Ana María algo que es fundamental en materia de discapacidad. Los 25, los 21, los 18 años, en este segmento poblacional de afiliados, no tiene límites. Es decir, que tenga la edad que tenga, una vez que esté acreditado como afiliado con discapacidad de ese factor de salud, ninguna obra social, ninguna empresa de medicina prepaga pueden cortar o interrumpir la prestación. Pero acá el problema es mucho peor, porque si la obra social no solamente que no quisiera darle cobertura a partir de los 25 años, además le diría que la cobertura de una institución a la que él concurrió y que lo hizo, que cumplió con la ley, ajustó su conducta a derecho, la deja de hacer sin que justifique ni fundamente absolutamente por qué tal negativa, obviamente está incumpliendo la ley, obviamente está incurriendo en una conducta típicamente arbitraria. Y eso, ¿saben una cosa? Eso se reprocha judicialmente. Así que, guarda, señores de Ospera, conozcan bien la ley 24.901 y, por supuesto, sepan que si la mamá no continúa en ese establecimiento brindándole toda la rehabilitación, que según los médicos de su hijo es idónea, es exacta, ha tenido realmente una evolución adecuada, imagínense ustedes que si esto se interrumpe por una decisión que encima es ilegal y que encima es arbitraria, hacemos agua por todos los costados. Estoy segura que van a rever allí en la provincia de Entre Ríos esta medida y que su hijo va a continuar en la institución que lo hizo desde cuando era chiquitito. Bueno, no se vayan porque seguimos en este programa que está absolutamente interesante. Walter, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, no te pongas mal ahora, ¿sabes qué hacés? Grabále un mensaje. No vamos a leer lo que le escribió la novia, pero es algo fuerte. Grabále un mensaje, ya. No me sale. ¿No te sale? A ver de vuelta. Ale, soy Fena. Alejandra. Alejandra, soy Fena. Walter te quiere decir algo. Ale, amor, no voy a hacer más. Nunca más. A vos te amo. Te amo con toda la fuerza. Ahí va. Bien, ¿cómo arrugaste? Bien, Walter, bien, bien, bien. Un tropezón no es caída. Cualquiera puede tener un tropezón. Ahora, con ese mensaje que le mando... ¿Otro? Cortito, dale. Cortito. Ya. Amor, yo te amo. Muy enamorado. Y te voy a... Atrañate. Y te voy a querer... Te voy a querer, te voy a amarte. Y te voy a hacer lo mejor y feliz para vos. Sí, sí, aplausos, aplausos. Dale. ¡Bien, amor! Con esta la zafá, Walter, vamos a agradecerle a los amigos de Ata de Cádiz, que son los choferes que transportan a personas con discapacidad y que nos ayudan a transportar a todos los integrantes del Rincón de Arte. Voy a consolar a mi amigo Walter. Vámonos a un corte y de seguida venimos. Mejor. Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre, por siempre. Sé mi amor, por favor, por siempre. Yo quiero ser tu amor.